Entre palos y puros, hay un arte, le voy a pedir al señor director que nos lo ponga en pantalla y agradecer a todos los patrocinadores, empezando por el patrocinador número uno. ¿Usted sabe quién es? ¿Quién es? El Nuevo Diario. Ah, importante. Perdón, ¿verdad? Perdón. Mis amigos, Percio Maldonado, padre, y Percio Maldonado, hijo, cuando le plantee nuestro torneo de golf entre palos y puros by Mariano Abreu, inmediatamente me dijeron, claro, te vamos a apoyar, igual que mi amigo Damián Baez, el director de Wynn Telecom y además el director de CTV, uno de los canales por donde nosotros también transmitimos Enfrentados. Gracias, gracias a PH Brother, gracias a todos los patrocinadores, Martín Polanco, Calpo Atelier, a todos. Mencionarlos se me pueden quedar. Me meto en problema por estar mencionando patrocinadores, pero vamos a traer más adelante la pantalla de los patrocinadores. Esa foto anterior, señor director, era este fin de semana, estuvimos en la estancia, en la Romana, Los Drivers del Este, es una liga de golf en la cual tengo el honor, el privilegio de pertenecer, pertenezco a dos ligas. Este es Los Drivers del Este, que son gente que viven en Punta Cana, que viven en Casa de Campo, en Catcana, y con ellos frecuentemente jugamos en campos de golf del Este. Y pertenezco a la otra liga que está organizando este torneo conmigo, que son Lever Golf, que es golfistas que viven en Santo Domingo. Ambos nos mezclamos en ocasiones y jugamos juntos. Ahí está Henry Riberas, que estaba conmigo jugando, y Juan, estuvimos compartiendo este torneo. Muy buen tiro, miren qué tiro, Henry, muy buen golfista, un joven, pero muy bueno, se ha tomado muy en serio el asunto del golf, y fue un privilegio, un placer jugar con ellos. Ahí estoy tirando un tiro, ¿no? Muy bien.